Hola, ¿Qué tal amigos de noventa grados? Pues así es, esta semana la verdad es que hubo bastante bastante movimiento en el mundo de la política en el estado de Michoacán y bueno vamos a adelantarles un poquito el día de hoy el gobernador electo Alfredo Ramírez Bedoya dio conocer que sostuvo algunos encuentros con autoridades del gobierno federal, ustedes recordarán que la semana pasada volvió a la ciudad de México para estar allá entablando algunas negociaciones y pues nos informó que está cerca de consolidarse la federalización de la nómina magisterial pero eso se los cuento más más adelantito. En el caso del actual gobernador Silvano Aurelés Conejo pues la verdad no hay sorpresas, el gobernador se fue a los Estados Unidos a entablar pues algunas reuniones de trabajo con grupos migrantes y con autoridades estadounidenses para solicitar la intervención de pues de las mismas en el proceso electoral ustedes recordarán que ya lleva bastantes semanas aproximadamente pues mes y medio solicitando que pues que se interfiera no que se que se anule el resultado del proceso electoral de la gubernatura del estado de Michoacán por presunta intromisión de los grupos de la delincuencia organizada en la misma sin embargo pues hasta el momento las autoridades mexicanas pues algunas ya lo recibieron otras no por ejemplo el presidente López Obrador no lo puede recibir porque el mandatario no está permitido constitucionalmente para entablar diálogo con el mandatario respecto a temas electorales pero bueno esta semana Silvano Aureole se fue con todo y su banquito verde a la ciudad de de Los Ángeles llegó el día viernes donde se reunió con grupos migrantes posteriormente se reunió en Chicago también con migrantes en la casa Michoacán y bueno al respecto de esto pues ya hubo bastantes pronunciamientos uno de ellos es del grupo parlamentario de Morena que bueno informaron la tarde de este lunes que el mandatario estatal está violando la constitución local y la ley de responsabilidades y registro patrimonial de los servidores públicos del estado de Michoacán y sus municipios al acudir al extranjero en búsqueda de la intervención para anular las elecciones como se los comentaba hace un momento y en este mismo sentido el grupo parlamentario del partido Morena refirió que ya están evaluando cuáles serán las acciones legales que van a este pues que van a tener en contra del gobernador por la utilización de recursos públicos del pueblo michoacano para solicitar la intervención de pues de autoridades extranjeras algo que pues es digno de comentarse es que el mandatario si bien se ha reunido con comunidades michoacanas en los estados unidos también ya informó que el día de hoy arribó a Washington para buscar a autoridades estadounidenses ya veremos cómo procede este tema pero bueno en otro orden de ideas el gobernador electo Alfredo Ramírez de Odoya como se les decía al principio de esta sección anunció el día de hoy que estuvo manteniendo pues reuniones de trabajo en la en el la ciudad de México para negociar la federalización de la nómina magisterial algo que se ha prometido desde hace muchísimos años y que podría ponerle fin a las deudas que se tienen con las secciones sindicales del CENTE y la CENTE el poder de base y bueno nos detalló en una conferencia de prensa que esto no se ha consolidado porque de parte de la federación no hay confianza con el actual gobierno para llevar a cabo esta federalización y también Alfredo Ramírez hizo un llamado a la población a la ciudadanía para que acudan a perdón a vacunarse a recibir el biológico anticovid ¿por qué? porque es la única forma de de aminorar los contagios de esta tercera ola y ¿por qué? porque él está a favor de que haya un regreso a clases presenciales en agosto nos informó que en su reunión pasada con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador este les pidió a los gobernadores electos poner mucha atención en que se pueda regresar por fin a las aulas de modo que el mandatario en cuanto tome posesión de su mando de su cargo pues va a buscar que se logre las clases presenciales ya sea de manera pues mixta o que sea de forma gradual y bueno finalmente el vocero de del gobernador electo del equipo de transición del gobernador electo Carlos Torres Piña pues dijo que que no tienen planes por el momento de visitar la pues la región de Tierra Caliente principalmente Aguililla ustedes recordarán que les estuvimos informando hace unos días que el gobierno federal tuvo presencia el viernes pasado en una segunda reunión para presentar los programas del bienestar que se han se han de implementar en la región de Aguililla sin embargo pues los habitantes del municipio se molestaron porque los funcionarios públicos llegaron por helicóptero entonces pues bueno hubo algunos unos puntos álgidos hubo un poco de tensión sin embargo pues se informó que iba a haber por ejemplo programas de mejoramiento a la vivienda se van a otorgar algunos créditos para empresas del desarrollo y por ejemplo también apoyos para el campo específicamente para sembradíos de maíz y de limón también becas de jóvenes construyendo el futuro sin embargo pues bueno los pobladores exigían que se concentraran en la en la seguridad y a esto es a lo que le comentamos a Carlos Torres Piña y bueno el vocero dijo que por el momento no hay planes de visitar Aguililla sin embargo si comentó que el hecho de que los funcionarios hayan llegado a la demarcación en helicóptero pues habla de que en realidad es muy complejo tanto entrar como salir del municipio de Aguililla y pues bueno también les pidió a los a los pobladores entender que estas acciones de seguridad tienen que venir acompañadas de pues actos de generación de oportunidades para que los jóvenes se alejen de la delincuencia organizada es la información nos vemos la próxima semana